Bueno, me acaban de habilitar para ir a entrenar, estoy saliendo de la habitación, tengo que salir así, con esto, con guantes y 300 millones de cosas más, pero bueno, quería decirles que me habilitan para entrenar, vamos a ver con qué nos encontramos y bueno, ojalá que esto sirva como para poder llegar un poco mejor al torneo, más allá de todo lo que pasó esta semana, así que gracias por el apoyo de todos y bueno, hay que mirar para adelante, no queda otro.